Comienza la nueva temporada de Digitalizados, el docu-reality de Entele Empresas, que transforma negocios con tecnología. Millaray, Juan Pablo y Humberto vivirán la experiencia de la digitalización, junto a emprendedores y pymes de todo Chile. La tecnología está al alcance de todos los negocios. Pronto, la nueva temporada de Digitalizados de Entele Empresas, por las pantallas de Chilevisión. ¡Gracias!